La verdad que sí, y yo siempre pienso que el festival es el que a nosotros nos hace caer en la cuenta que estamos tan cerquita. Claro, tal cual, exactamente. Tan cerquita. Así que bueno, como en el comienzo del Adviento, que fue el domingo pasado, ya comenzar a preparar la Navidad a través del festival, con música, canciones y el corazón, como todos los años. Y este año especialmente contentos porque, bueno, tenemos un montón de grupos. Muchos grupos. Claro, ya está cerrado el grupo porque enseguida se empezaron a anotar. Sí, ya hace unos años que cada vez es como que cerramos antes porque también tenemos un tiempo destinado, al día siguiente es día laboral, entonces nunca queremos que se haga tan largo, pero bueno, vamos a empezar súper puntuales para poder terminar en un horario que sea conveniente porque son muchas familias las que nos acompañan, entonces, que no se haga tan largo. Bien. Decíamos que va a comenzar puntual para que se pueda cumplir con los horarios y que no se extienda. Sí, tal cual. Bueno, volvemos a recordar la fecha, el domingo 9 de diciembre, después de la finalización de la misa, 20, 30 horas, así que esperamos a todas las familias, los abuelos, los papás, los chicos, a disfrutar de este hermoso festival. Bien. No se suspende por mal tiempo. Si el tiempo lo permite, se hace afuera, digamos, de la parroquia, mirando hacia la plaza, y si no, todo se traslada a la disco letual. Letual, sí. Como todos los años, gracias a Dios, no fueron muchas las ocasiones en que tuvimos que ir. El tiempo generalmente nos acompaña, pero de ser así, está previsto directamente hacerlo en letual. Bien. Y sí, un recuerdo que hacemos, que el padre lo dijo en las misas, pero que, bueno, por el festival de la canción navideña, la misa va a ser a las 19.30. Exacto. Entonces, cuando termina la misa ya podemos arrancar el festival, y no hay misa en San José Obrero. Exacto. Para que todos le parecen. Claro, para... Sí. Como siempre, hay un servicio de buffet. Sí, servicio de buffet. Y además, hay un número de contribución, un numerito que va a haber muchos premios, un premio principal que es una bicicleta. Si no, todavía no adquirieron los numeritos, esa misma noche se van a estar vendiendo, que se acerquen al buffet o donde está la organización, y ahí lo van a poder adquirir. Bien. Bien. Son todos grupos locales, porque, bueno, oportunamente también venía gente de Santa Fe o de localidades vecinas, pero también sabemos que hay muchos de aquí, de San Carlos, que quieren... Sí, se están animando. Claro, que se están animando y dicen, bueno, voy, entonces pasa que esto de los cupos, ¿no? De que por ahí no se puede recibir a todos los que quisieran. Si no, estamos hasta las 5 de la mañana. Si no, se hace muy largo, claro. Sí, tal cual. No, pero gracias a Dios tenemos muchos y la mayoría son de San Carlos. De San Carlos. Y de todas las edades. Porque hay jóvenes, jóvenes y gente también un poquito mayor que siempre participa. Hay abuelos, sí. No todos tienen que ser profesionales. No, por supuesto. La idea es compartir, claro, y compartir este momento con los sancarlinos. Están invitados todos los sancarlinos, del norte, del centro, del sur, ¿sí? Sí, por supuesto. Localidades vecinas. Bien. Como siempre hay muchos comercios, muchas industrias que apoyan con los regalitos, porque decimos, el bono se vende a 20 pesos y después hay muchísimos premios que siempre se van. Después, bueno, es un trabajo que ustedes después ir repartiéndolo hoy en cada lugar. Sí, ese es el trabajo posterior. Pero, no, la verdad que estamos muy agradecidos con los comercios de San Carlos porque siempre nos acompañan y gracias a ellos podemos tener tantos premios. Así que mucha de la gente que participa se lleva algún obsequio. También, si hay algún comercio, porque visitamos algunos, pero nuestro grupo es limitado. Así que si alguno quiere colaborar, el sábado puede acercar a la parroquia que nosotros vamos a estar organizando. Algún obsequio. Que nos ha pasado muchas veces de gente que ha querido colaborar. Pero solemos tener entre 60 y 70 premios, generalmente. Claro, sí, muchos. Bien. Y que la gente vaya a la plaza y comparte el recorso. Sí, seguro. Sí, una linda noche. Que nos toque una linda noche. Ojalá. Y si no, se llevan una camperita y no pasa nada. Camperita, sí. Mientras no llueva, lo demás no hay problema. Exacto. Y los mosquitos también, que lo tengan en cuenta. Sí. Un poquito de off. Tema off. Y ya está, con una camperita y off lo solucionamos. Sí, sí, sí. Y ya está, con una camperita y off lo solucionamos.